¿Qué es la inversión social? Cada euro invertido en las prestaciones per dependencia, cada millón de euros en las prestaciones per dependencia, genera 36 yos de trabajo. 36 yos de trabajo estables, no deslocalizables. Eso es inversión social. Es intentar dar la vuelta a cada euro invertido y verlo en términos de inversión, no de gasto. Durante toda la mañana, la Ciudad Politécnica de la Innovación, de la UPV, ha acogido un taller informativo sobre el estado del arte de la inversión social en España. Dentro de los actos conmemorativos del 25º aniversario del Instituto Ideas de la Universidad, se ha celebrado esta jornada que, entre otros asuntos, ha tratado cuál es el papel de la administración en la protección social. La situación está muy mal. Quiero decir, no es posible para ninguna legislatura y ningún partido político solucionar la magnitud de los desastres de una manera rápida. Y además, todos somos corresponsables. Se ha hecho un gran trabajo de recuperación de la situación financiera del Ayuntamiento para poder dedicar recursos de carácter social. En el ámbito social, necesitamos mucha investigación aplicada, que les digan, esto está funcionando y funciona de esta manera, porque lo hemos mesurado. Ese es el papel de la Universidad. Y, sobre todo, también construir discurso. También se ha solicitado que las grandes instituciones sean ejemplares, apostando por el consumo responsable, la eficiencia energética, la integración laboral de colectivos en situación de exclusión y el apoyo a las finanzas éticas. Además, se han presentado las conclusiones de INOSI, un proyecto europeo que ha realizado un estudio comparativo entre 10 países de la Unión Europea. Quiere transformar los sistemas de bienestar a través de la innovación en la inversión social. Humanización, devolución y personalización. Quiere decir que no puede haber un servicio que sirva a todo el mundo, que todos tenemos necesidades diferentes y que personalizar esos servicios, como se está intentando por parte del Ayuntamiento de Valencia ahora mismo, es importantísimo para llegar a un impacto social más profundo. Devolver el poder a las administraciones locales y personalizar los servicios es el camino para lograr avances sociales, según la investigación presentada. La jornada se ha completado con testimonios de usuarios de la inversión social, ponencias y otra mesa redonda sobre quiénes son los grupos de interés de la inversión social y qué necesitan.